y qué onda vanda cómo está nuestro que estén bien aquí una vez más la twist y hoy estamos en un nuevo vídeo en el cual hablaremos de whatsapp de Gears of War de esta semana que viene mañana 22 de octubre del 2019 así que vamos a ver qué trae bien banda como todos sabemos ya viene noviembre y vienen las festividades así que qué mejor que empezarlos con un nuevo evento de Gears of War que se viene mañana así es banda mañana tenemos un nuevo evento y de colisión nos dice que es 2 volt con cabezas de calabaza así es este evento que ya hemos tenido en Gears of War 4 ha llegado a Gears of War 5 como todos sabemos 2 no lo tenemos en ranked y me gusta que esté en este evento ya que pues como mencioné no lo tenemos en ranked igual que el evento pasado puede cargar más notifican pero como como sabemos Gears of War 5 se basa en un sistema de recompensas así que tendremos recompensas que van a estar viendo en pantalla por jugar el evento nos mencionan que el Frankenstein de Limago se desbloqueará este aspecto esencial del personaje de Halloween completando 13 partidas que Putin va antes de que termine el evento así es banda este primer personaje que tendrá cierto tiempo para desbloquear y si no lo consigue no lo podrás obtener el evento en sí el evento el personaje en sí banda no se ve más allá de unas raspaduras como se había cortado pero pues es un personaje más y es gratis que pueden dar las cosas mejor sí pero bueno nos hablan de la lanza que estamos viendo nada más del personaje así que posiblemente o esté en la tienda o sea desbloquearles igualmente que este personaje así que ya saben manda mañana hay evento de Gears of War 5 dodgeballs cabezas de calabaza así que a darles duro también banda nos dice The Coalition que a partir del próximo martes estaré mañana en 8 o el próximo martes este va a haber un evento de horda y se llamará The Mindman Monster con 13 diseños de armas de Jack o Linter para ganar no nos dan más imágenes de cómo serán los los skins pero son 13 diseños de armas gratis para desbloquear ahorita tenemos el evento de Terminator por si no lo han visto pero también ese evento de Terminator nos da largo si nos vamos a la parte de medallas nos vamos a la de para toda la derecha podemos ver si tenemos ahí un lugarcito donde nos dan unas medallas que no nos dan estrellas porque son especiales de evento este y nos damos un estandarte justamente ahí va a aparecer el estilo del personaje del evento de mañana que es el de dodgeball ahí va a estar el personaje tenemos que desbloquear unas medallas para conseguir ese personaje yo creo que va a ser así banda aparte de jugar las tres partidas yo creo que va a haber uno o dos desafíos más para poderlo desbloquear así que banda ya saben mañana evento de dodgeball el enfrentamiento y el próximo martes un nuevo evento de horda y bueno bueno también de colisión nos dice que va a meter su colmena semanal que se llama el laberinto y está lleno de guardianes nos dice más o menos así en esta colmena deberás amistar múltiples guardias a la vez para salir con vida en las dificultades más altas donde los guardianes se vuelven invencibles encontrar la manera de encerrarlos en las diferentes habitaciones de la colmena y lo suficientemente rápida será su única salida así que banda mañana igual habrá una nueva colmena también de colisión nos dice que si tú tienes una idea para una colmena o quieres te mandales tu colmena mandala a twitter a su twitter a roger software comentar a estar junta en pantalla es que tienes una colmena no lo pienses mándasela y tal vez la estemos jugando también banda se vienen modificaciones a la masa que son los que están viendo en pantalla por si quieren ver todas las modificaciones pero los más importantes son los siguientes reduce el daño corporal un 30% se eliminó el efecto de recarga activa para la velocidad de disparo del arma se agregó un efecto de recarga activa por daño de la bala un 25% aumentó el retroceso inicial de un 30% y velocidad de retraso y recuperación reducida de un 20% así que es banda la masa ha sido modificada por tantas quejas que tiene igual así que les dejo todo lo que viene respecto a la masa y por si quieren de leerlo detenidamente también nos dice que fundación está de vuelta al machismo nos dice que a principios de este mes le pedimos a la comunidad de elegir mapas de classic years que les gustaría ver para participar en el emparejamiento fundación fue un claro ganador de nuestra encuesta y entrar en rotación en el emparejamiento en el servicio semanal del martes o sea a partir de mañana bandas tenemos fundación de vuelta para los más máquinas de partidas de enfrentamiento así que va a estar en las listas para votar en las previas para poder jugar y pues a darle banda ya que fue el mapa más votado por la comunidad así que recuerden manda que mañana vamos a estar en directo mostrando todo esto luego luego que se actualice en el juego lo que van desde los modos que metan hasta las cosas que me están en la tienda así que darle like y suscríbete para que no te pierdas esto mañana continuamos banda también nos mencionan de los artículos que van a meter del contenido gratis que meten por jugar como cada semana que son los siguientes una pintura de arma arte deco tiro largo pintura de arma relajado para la punta una expresión de no global para todos los personajes ejecución hammer away drop shot block break es un esparcimiento de sangre que se llamará y con una marca es una bomba y un estandarte que se llama train call también nos muestran los artículos que la tiene que mañana me quedan que tenemos el traje esqueleto que extiende personaje que cuesta 800 de hierro y es también en batalla tenemos el señor personaje de ir de adentro hacia afuera de cox y activa hasta 800 de hierro un conjunto de diseños de armas de carga jack online de 400 de hierro una pintura de arma long song de onda recto 250 de hierro ni un punto de mira de 50 de hierro quiero decir aquí que la cake se ve increíble posiblemente la compre es que si quieres de la noche o mañana te repito que estaré en directo a partir de la una de la tarde y que no te lo pierdas también es que el punto de mira que es una marca la bajaron de precio a 50 de hierro entonces poco a poco nos van haciendo casa banda y bueno no tengo más que decir eso es todo lo que han metido así que recuerden que mañana hay evento de el mundo de dos gol con cabezas de calabaza donde podemos desbloquear personajes que les mencioné anteriormente están que este nivel y más también tenemos los nuevos los nuevos que van a meter en la tienda y unos minutos gratis para desbloquear así que tenemos mucho contenido banda para esta semana y la próxima el evento de horas con los 13 skins para desbloquear de armas creo que estos son los de calabaza que tienen en adelante estos personajes y serán 13 skins pero en la próxima semanita en forma así que sin más que decir acuerda compartir darle like y suscribirte que soy plástico nos vemos en un próximo vídeo chao